Estamos en el aeropuerto, son las 4 y media. Hicimos una carrera desde las casas, pensando en que, como siempre, llegamos tarde, pero no, llegamos súper bien de tiempo. También estábamos con el susto de la restricción, pero los vehículos particulares que van a transportar alguien al aeropuerto están exentos. Eso nos dimos cuenta a mitad de camino. Estamos listos para otra aventura. Vamos a Tennessee. Ema, ¿todo el mundo quiere ver ese fashion? Ema, una Heike con maleta de mono. Hemos vacilado a Ema por esa maleta de mono. Pero a ella le encanta y parece que es muy funcional. Lo importante es que llevo mis baterías. Yo asumía que las baterías de litio había que meterlas en la maleta de chequear, pero más bien no hay que ponerla ahí. Falta de costumbre. Normalmente las llevo conmigo y, pues, ayer se me ocurrió, no, lo voy a meter ahí. Y otra cosa que, bueno, también ventaja, las mochilas aquí iban con nosotros. No había que chequearlas. Solo hemos chequeado una maleta, la maleta con todos los chinchas. Y vamos con buen tiempo, a tomarnos un café, a dormir un poquito porque yo no dormí muy bien. Hilario, bueno, nos dejó y se fue para la casa. Ella viene el viernes. Hoy es miércoles. El viaje es el viernes y nos vemos en, en Tennessee. Ella va a estar aterrizando en Tyson, en el aeropuerto de Tyson, que está a unos kilómetros de Knoxville. En el aeropuerto de San Francisco. Todos los recogemos ahí y listo, estamos toda la familia juntos. Ya te extrabañamos, Larry. Y José se ve como todo un explorador. Salude, José. Hola. No se va ahogando con dos máscaras. Yo no puedo. Me ahogo totalmente. Sí, tengo, pero no me las pongo porque, de verdad, me ahogo. Es un mensaje. Y ojo al look del 2021. Ahí están las chanclas. Me traje estas chanclas a lo mejor porque me da pereza en aviones y me tengo que quitar los zapatos. Es un dolor ponérmelas con la distancia tan pequeñita que hay entre el asiento. Entonces, me traje estas pantuflas. Además, las uso para el campamento. Entonces, no es fácil. Cuando tengo que salir de la tienda, es más fácil. Y no, pues nada. Bueno, vamos a ir a alcanzar un rato. Esperar el vuelo. Ahora nos vemos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.